Trabajar Si, Matías, vos entendés lo que estamos hablando Y tiene que ser así, oye, para mí, un día no tenemos que juntarnos Y si, hay que juntarnos Lo que pasa, viste, que algunos, algunos no pueden, ¿no? Si, la mayoría ni quieren ir Siempre lo mismo, vos Hola Si Dale, dale 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 Tomá un caramelo Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé y tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tienes loco todavía, me tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Pregúntame si me importa Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle y te lo confieso Desde que te conocí algo muy dentro de mí Dicen que te necesito y que si no me muero Yo pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por favor Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza No me lo mire No me lo mire Preguntame No me lo mire No me lo mire